Alrededor de 200 personas y 20 delegaciones asistirán a la octava versión del Encuentro Nacional de Acueductos Comunitarios, que se llevará a cabo en el municipio del Páramo los días 12, 13 y 14 de agosto del presente año. Se realizarán actividades como creación de estrategias para combatir problemáticas sociales y capacitaciones que promuevan el cuidado ambiental, entre otras. El jueves es la llegada de las delegaciones que vienen a nivel nacional y el día viernes se hará como una especie de asamblea en la cual cada una de las asociaciones o organizaciones que nos acompañan van a presentar desde su punto de vista las realidades que se presentan en cada uno de sus territorios y después ya haciendo una conclusión de estas actividades de todo esto, pues mirar que en el cabo de los territorios nosotros trabajamos por el bien del cuidado del medio ambiente. Terminaremos también las horas de la noche también con una actividad ya cultural como integración también de las comunidades. Un recorrido territorial es una actividad programada para que la comunidad invitada conozca la localidad que está visitando. En esta ocasión se prevé visitar el municipio de Mogotes para respaldar su problemática con la hidroeléctrica. Desplazarnos hacia el municipio de Mogotes, hacer un reconocimiento de la parte de la cuenca donde se pretende construir este proyecto y hacer como un balance de cuáles pueden ser los posibles impactos. Posteriormente hacer una movilización interna, el recorrido y un conversatorio en el municipio de Mogotes para conocer la experiencia, conocer cómo los acueductos comunitarios en articulación con otras organizaciones han venido haciéndole resistencia este proceso, compartir con otros territorios cómo les ha ido, dónde han construido este tipo de proyectos y cuáles han sido los impactos y además darle visibilidad y respaldar como red nacional, respaldar esta lucha que vienen desarrollando las comunidades de Mogotes. En este evento se espera contar con la asistencia de los miembros de la Red Nacional de Acueductos Comunitarios y la Red Departamental, de igual forma con organizaciones vinculadas como alcaldías, parroquias y la pastoral social.